Slimex, no meme, ¿cuál sos vos, boludo? Está grabando, está grabando No importa Slimex, ¿sos el pájaro? El pájaro Listo, tenemos Bueno, ¿arrancamos formalmente? Sí Buen día hoy, ¿arrancamos? ¿Voy ya en cuatro? Arrancamos de esta manera con Slimex y Taco, Tacho Tacho Tacho, buen nick, vas a acordar acá Que nos saluda, hola Tacho, ¿cómo andás? Y bueno, arrancamos en final, así nomás, de una No vimos peor de papel o tijera, no vimos nada Primer partido del día Un Pichu salado Arrancó y dijo, no, yo no creo en los Tierlys Exactamente Para mí Pichu es el mejor, lo voy a demostrar jugando así Slimex con su pájaro Tierlys gokaeru, Tierlys I meant to be broken Aparte, si seguimos la lógica No, está loco este pibe, está loco No, el absoluto hombre loco Aparte, si seguimos la lógica Pokémon, tiene ventaja Porque es tipo trueno contra un pajarito La verdad, la verdad Vamos a ver si Slimex puede Slimex que lo tira a la Stage Puede sobrellevar esa ventaja Vuelve, lo pisa, le dispara, está loco Ay, no llegó, no quería más Slimex completamente loco Primer stock súper sólido para Slimex Vuelve, aprochea No se lo quiere, no se quiere Perdón No quiere salirse de encima de Pichu, de Tacho No puede resetear el neutral Está siempre Slimex encima Consigue un pequeño riso Lo va a buscar Slimex que lo lee y dice No pibe, no, no, acá no Y lo patea Le pateó la cara totalmente El queso máximo, el láser sangana Así es Vamos a ver como están los penales de Slimex Pero siempre hacer unos pailars a Pichu Es medio complicado Sobre todo por Nadie conoce el matchup de Pichu Pero se ve que Slimex lo que está haciendo Es aplicando bien los fundamentals Y eso ya le está bastante bien para eso Y no va a llegar Eso va a ser el segundo stock Slimex súper sólido Lo va a buscar siempre Dice, no te voy a esperar Slimex intentando ¿Qué fue eso? Eso fue el para abajo B No solo con B para arriba Con el pájaro Sino que también puede llegar a reflejar proyectiles ¿Vos me estás diciendo que no es una combo tool El Shine nada más? A veces Vuelve, volvió ¡Uh! For stock For stock Sólido Sólido 1-0 para Slimex Slimex riéndose Igual Pichu tiene 12 estrellas Así que esas 12 estrellas Valen más Así es Vuelve con Ganon ¡Viene con Ganon! Ok Viene a traer el hype tacho El pibe viene a traer hype ¿Sabe lo que la gente quiere ver? El aim me pega una mirada Como diciendo Hola ¡Cargó! ¡Cargó el álbum de una! ¡Le importó nada! ¡Le importó nada! Yo vengo a redefinir el meta Dijo Claro ¿Qué es una tier list? ¿Qué es una tier list para el King of Darkness? Downer Vamos a ver si puede Downer ¡Uh! Se suicida Slimex Slimex aterrorizado frente al poder de Ganon Opta por suicidarse Cayendo ante el terror Claro Exactamente ¡Uy! Casi una segunda De casi no se muere nadie Casi nadie se muere Slimex que prefiere el aire y lo va a buscar Es curioso Porque como decimos todos los Boy Shine Prefiere el aire pero va por el piso Es verdad Ganondorf que se muere Pero le dice Puto y le pega un cachetazo Ubicate le dice La próxima vas a ver Claro Se resetea el neutral Las opciones de approach De Ganondorf Bastante limitadas Contra el Falco La frame data se nota Yo creo que Ganondorf Tiene que esperar un momento De bait and punish Esperar un error de Slimex Y capitalizar lo más que pueda Sobre eso Porque otra opción No va a encontrar Intentando un shield drop Pero se ve que los notches No le están funcionando Slimex with the perfect backdash Logra approachar ¡Uy! Lo pisó ¡Uy! Ok Upmash Y la sacó Ventaja De Tacho Venta Slimex El Slimex intenta meter un poco de presión Con Lazen Shine Tacho que como decíamos La única opción que tiene Es esperar el error de Slimex Ya que el personaje da para eso Y castigarlo como Ganondorf sabe Que te caga palos El 6B acá en mili No se agarra el borde ¿En serio? En serio Go to know No importa porque esto si ¡Ay! Si le rompía todo el pico con eso El Warlock Foot Con dos días de lag Ahora esto está totalmente even Es Slimex el que tiene la posición ofensiva Tacho que tiene que buscar Resetear el neutral Lo antes posible Salir de la presión Que Slimex no para de ejercer Slimex con un combo de casi 98 Así es Pero están bastante parejos en porcentaje Es verdad Uy consiguió un tilt Ambos se dan el kill percent Hagan a los lees Más fácil matar Lees más difícil entrar Tiene que esperar la situación Ese a B Lo manda Slimex a la otra punta Slimex que dice No te voy a dejar respirar No te voy a dejar un momento para pesar Y lo pisó ¡No! Que le saca la stock Y camina lentamente hacia el borde A ver si es Slimex enojado ¡Ay! Y Slimex que se sigue sin agarrar del ledge Capaz que en la próxima agarra No importa No importa porque esto es Last talk Vamos a ver si Sakurai puede arreglar eso en los parches Sí, porque En el parche para Switch, ¿no? En el parche para Switch Slimex aplicando presión Acabo de notar algo Slimex está jugando Falco en vez de Fox Es verdad Es verdad Yo creo que es más situacional Perdón, vuelve ¡Oh! ¡El apido va a ser sin uno! ¡Oh! ¡Dobre abrazo! ¡Oh! ¡Triple abrazo! ¡Lo quiere mucho! ¡El azul dupe hambre, loco! Y ahora esto es Siben ¡Ay! Y ese dash attack Que no va a ser puniciado por Slimex Consigue el dash attack Y esto ¡Ah! ¡Distenta el queso! El dash attack Y no va a volver ¡Oh! Muy lindo 2-0 Bueno El águis me está ganando El primer match De Weiss Así es Estuvo bueno La verdad que fue divertido La verdad que sí Bueno Nos vemos en el próximo match Así es